Hola amigos, si en la familia sois pocos y vuestras necesidades de consumir vegetales se reducen bastante, quizás no os convenga tener un huerto de este estilo, el típico huerto basado en bancales, donde quizás tengáis que hacer mucho trabajo y os supere. Entonces, lo que planteamos en este vídeo es un huerto más pequeño, basado en islotes, en pequeños trocitos de tierra al lado de un camino principal y la parte de atrás todo flora auxiliar. Al final no sobrará producto y no tendréis que realizar muchísimo trabajo. A ver qué tal os conviene. Bueno, aquí tenéis la idea. Como veis hay un camino serpenteante por el medio de la huerta y a los lados del camino tenemos las hortalizas. Puede ser serpenteante de ida y vuelta. Cuantas más vueltas, más sitio tendréis para colocar vuestros islotes para las hortalizas. Y todo lo que va atrás de los islotes es flora auxiliar. El huerto está mucho más controlado y vais abriendo islotes según vuestras necesidades. El mantenimiento de la flora auxiliar es súper sencillo. Basta con que os baséis en vivaces y dejarlas crecer durante todo el año y cuando llegue otoño o invierno, segarlas a ras para que broten el año que viene con mucha fuerza. Ellas, cuando os pesen, os impedirán que os crezcan muchas malas hierbas. Y con esto minimizaréis el trabajo. Aquí tenéis un corte transversal donde aparece el camino, el cultivo tipo, en este caso de lechugas, y en la parte de atrás todo lo que son las vivaces, empezando desde las pequeñas, de porte pequeño, hasta las que hacen pantalla. Lo ideal para no pisar el suelo es que lleguéis sin mucho esfuerzo hasta el fondo del islote. Aquí tenéis un ejemplo real. Ya veis, camino serpenteante, hortalizas a los costados, y de la última hortaliza hasta el fondo, todo flora auxiliar. Y por último, recordaros con este esquema, como veis, está diseñado para cuatro personas, donde podéis observar cómo los que siguen dieta vegetariana necesitan de 400 a 900 metros cuadrados, y los que llevan dieta onívora de unos 200 a unos 500 metros cuadrados. Ya veis qué sencillo. Pues venga, a por ello, ¡hasta la vista!